Los huaycos, acá está el huayco de Odebrecht, que tampoco lo quiere parar nadie. Eso no se puede aceptar. Congresista, ayer se aprobó en la comisión citar también a los representantes de las empresas peruanas, como también de otras empresas brasileñas. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente. ¿Por qué no estuvo en la comisión? Totalmente. ¿Por qué no estuve yo? No, usted no estuvo allí. No, no estuve allí. Yo tengo un problema familiar muy grave. Yo lo compito. Por eso que no estuve. Pero lo que les puedo decir es lo siguiente. Hay que citar a todos los socios de Odebrecht y a todas las empresas que han supervisado las obras a cuenta del Estado, que no se han dado cuenta que, por ejemplo, las cosas las facturaban el doble, el triple de lo que costaba. Entre ellas hay una empresa, por ejemplo, que supervisó la vía expresa del Callao y que aceptó que la empresa que fue expulsada del Perú, que era la concesionaria de la vía expresa del Callao, que valorizase las casetas de peaje en 120.000 dólares cuando costaban 12.000. Bueno, esa empresa que aceptó eso, también es una empresa que ha supervisado algunas obras de Odebrecht. La pregunta es, ¿cómo se le permite a una empresa que está acostumbrada a engañar o dejarse engañar que siga supervisando en nombre del Estado las obras que se hacen públicas? ¿Cómo se toma el hecho de que han forzado las puertas de la oficina que estaba siendo implementada? Bueno, vamos a averiguar. Mi oficina también a las 9.20 ha sido forzada anoche. ¿Mien? Con la excusa de que había una luz prendida. Que se dieron cuenta a las 9.20 y no a las 6 o 7 de la noche. Entonces, yo también estoy averiguando sobre eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el tema del mundo? Yo estoy enterando en este momento que a las 9.20 de anoche, mi oficina ha sido violentada, ha ingresado, con la excusa de que había una luz prendida. ¿Qué se han llevado? Bueno, eso vamos a ver. ¿Recién se lo están comunicando a esta hora? Me acabo de enterar. Una situación similar ha pasado también cuando estaban investigando el tema de Orellana. El año pasado, claro. O sea, parecería que hay todavía tentáculos de la mafia dentro del mundo. Ahora, cuando ocurren estas cosas, ¿pues hay igual una denuncia policial? ¿Tiene que venir la cuesta de los peritos a tomar de ellas? Yo creo que sí. ¿Y que hay que...? ¿Sabes si ha ocurrido lo mismo en la oficina de Navajato? No lo sé. No lo sé. Pero en todo caso, esta es una información o una investigación que recién empieza. No me preocupa tanto porque recién empieza. De verdad que lo que hay acá es relativamente poco. Me preocuparía que pase esto dentro de seis meses donde haya muchísima información. Eso le quería preguntar. ¿Usted tenía información importante en su oficina? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero, en fin. Pero hay otra información que todavía no ha llegado y hay otra información que está guardada en otra parte. Comercialista, los de señor Abel Santos han dejado ya con el tema de... Gracias.